Amapola, queridísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que a la flor, la luz del día. Amapola, mi queridísima Amapola, no seas tan ingrata, llámame Amapola, amapola, como puedes vivir. Amapola, mi queridísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que a la flor, la luz del día. Amapola, mi queridísima Amapola, no seas tan ingrata, llámame Amapola, amapola, como puedes vivir. Amapola, mi queridísima Amapola, sea tan ingrata, llámame Amapola, será siempre mi alma, tuya sola. ¡Gracias!